¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Lo que me ha faltado ¡Ah! Aquí te puedes tirar hacia aquí abajo Así en plan... Vale, ya está, ya lo tenemos No molestes, arañita Vale, ¿ahora cuál sería el destino? Allá al fondo, ¿no? Y ya estaríamos ¡Sus, sus, sus, sus! Es allá al fondo Vamos allá al fondo y ya estaríamos Venga, pues vamos para allá Aunque sé que no hay nada Pero quiero descubrir el mapa, simplemente Es que así soy yo Tengo ilusión por hacerlo Aquí hay algo Pero no hay nada Hay algo, pero no hay nada A que me habéis entendido A ver, ¿es por aquí? ¿Para ir allí? Sí Yo también soy de mi pueblo, ¿sabes? Puedo hacer eso y no lo hago ¡Uy! ¡Qué mega como! ¡No! ¿Y esto? Pues esto lo he encontrado sin querer, gente ¡Ah! Ya me acuerdo de esto Ya me acuerdo Venga, que vamos bien ¡Arriba, arriba! ¡El rino! ¿Dónde vas? Estoy aquí, picha A ver, ahora hay que ir Ah, tendría que subir para arriba Pero arriba no puedo subir Ah, pero aquí Mira que hay aquí ¡Mira que hay aquí! ¡Mira que hay aquí! ¡Anda! Es verdad, porque las células de energía No me las marca el mapa Ahora que lo pienso Vale, por aquí ya no podemos ir más Fíjate tú, ¿eh? Lo que son las cosas Venga, va, que ya nos queda poco Es... Es... Oh, mierda A mí me vas a molestar tú ¿De qué? ¿De qué? Vale Ya lo tenemos 99% Ah, mirad lo que me falta aquí Pues vamos a ir a por ello, ¿eh? No os penséis vosotros que no Vamos a ir, pero del tirón Del tirón a cogente Bueno, tenemos tres puntos de habilidad A ver qué podemos hacer A ver, las células de energía aparecen en el mapa Ah, pues... Vamos a darle Y vamos a mirar cuántas nos hemos dejado ¿Vale? A lo mejor nos hemos dejado alguna Aunque yo creo que no, ¿eh? Bueno, todo apunta a que no No nos hemos dejado ninguna Vale, aquí hay una Pero bueno, eso es que No hemos ido todavía a esa zona Aquí tampoco nos hemos dejado ninguna Aquí está la de habilidad esa Ah, por aquí nos habíamos dejado una de habilidad, ¿no? No sé por dónde Ah, esta de aquí Es verdad Pues no, no nos hemos dejado ninguna Así que vamos bien A ver, vamos a darle al stack Tenemos 10 de 12 Y 12 de 15 Está súper bien, tío Está súper bien Venga Vamos para allá ¡Corre, Ori, corre! ¡Madre mía! ¡Uf! Lo que nos ha faltado Gente A ver Es aquí, sí Oh, shit ¿Y cómo cogemos eso? ¡Lol! A ver No, por aquí no ¿Y por aquí? Tampoco ¿Y por aquí? ¿Cómo se llega? Espera, ahí hay agua Ah, espérate Vale, creo que ya sé por dónde es Creo, ¿eh? Vamos a esperar aquí un momento Creo, ¿eh? Tampoco estoy seguro Ajá Pues aquí podríamos haber venido antes Vale, en teoría sí que tengo el 100% ¿No? Perfecto Qué maravilla de juego Qué maravilla de juego, Dios mío Cómo lo voy a echar de menos también Entre que acabo de acabar Bloodborne Y estoy medio deprimido Y también voy a acabar este Qué pena, ¿eh? De verdad, ¿eh? Estoy medio deprimido A ver, porque ahora para volver Vale Bueno, no está muy lejos Venga, va, que nos da tiempo Intentaré dejarlo, no sé Por aquí A ver si llegamos No Es por aquí, ¿no? Sí ¿Es por aquí? Oh, sí Es por aquí Vamos a poner aquí un vínculo Por si acaso No me fiebre un pelo De esta zona Ya lo sabéis A ver Vale, hay que ir de hacia arriba Perfecto Perfecto Quítate mi vista Pringados Vale, aquí podemos subir Directamente Y... Vamos por aquí No, o qué Maravilloso Vamos a coger la célula de vida esa Vamos a dejar el día ya redondo No, o qué Que nos queman Aquí ya estamos en zona nueva Contraste una célula de vida Perfecto Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar 100% ¿Eh? ¿Arbor 15 98%? ¿Lol? ¿Lol? Pues eso sí que ya no lo podemos hacer 98% ¿Qué me falta? Me falta esto de aquí ¡Hala, tío! Bueno, da igual Eso tampoco lo vamos a poder hacer No me puedo volver a meter Así que... Vale, la arbolera vacía La tenemos que acabar Claros hundidos el 100% Vaya del viento el 100% Aquí nos falta el 10% Ya lo sabemos 100% Y 100% ¡Qué lástima, tío! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida No siempre se puede tener todo Y nada, lo vamos a guardar aquí Y a ver A lo mejor el siguiente episodio Es el último, chicos ¿Quién sabe, no? Ya veremos A ver, nos falta una célula de vida Y tres de habilidad ¿Tres de habilidad, tío? O sea Pues yo solo veo una ¡Ah! Estarán aquí dentro, ¿no? Pues yo no veo más de... O sea, de energía me refiero Me faltan tres de energía No, nos marca tres de energía ¿Dónde están las tres, tío? No sé dónde las ve Yo solo veo una Lol A ver Vamos a echar un vistacillo así rápido No, no Yo lo he cogido todo Así que... Y ahí solo hay una Como no sé ahí dentro En fin Lo veremos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Y nada más Nos vemos ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!